Juan Felipe Gaviria se desempeñó como alcalde de Medellín entre 1983 y 1984, además fue rector de la Universidad EAFID en 1996, donde creó la Escuela de Ciencias y Humanidades, la Orquesta Sinfónica y el Fondo Editorial. Se destacó por su trabajo investigativo y cultural. Permaneció en este cargo hasta 2003, año en el que asumió la gerencia de EPM. Se graduó como ingeniero civil de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional y estudió matemáticas aplicadas en la misma universidad. Era especialista en estadística matemática del Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística de Chile. Las manifestaciones de pésame no se han hecho esperar en las redes sociales. La familia del exalcalde Juan Felipe Gaviria no realizó velación de su cadáver. Se prepara una ceremonia eucarística para este jueves 29 de agosto desde las 10 de la mañana en la Iglesia San José, en El Poblado.